Prácticamente, quien gobierna y bueno señores y señores, rueda la pelota y nos vamos a la crónica de la primera parte con el señor Enrique García. Rueda la pelota para los primeros 45 minutos, con dedicatoria para un buen amigo, compañero en los medios, para Dani Soto. Lanzan sobre Mancilla, controla Tahuilán, baja Lucas Lobos con una eficiencia extraordinaria, abrió para la derecha para que venga Dani Liño, se va a meter en el centro, buscando Mancilla, la pelota que no pasa la controló Tahuilán. El rebote va a ser para Chuy Molina, que de cabeza sirve para Mancilla, dentro del área, no hay fuera de lugar de izquierda. ¡Gol! ¡Cayó el noveno de Mancilla! ¡Cuál maldición! ¡Tigres está ganando! ¡Fue una gran jugada! Molina agarra el rebote de cabeza, se da cuenta de dónde está Mancilla, lo toca de manera excepcional y saca un disparo potente. Y ya son nueve goles de Mancilla y está ganando el Tigre temprano en el partido. ¡Uno por cero, Marcelón! Muy buena jugada de Tigres, Mancilla define como grande. Molina abre a la derecha para que venga Jiménez, tres cuartas partes, pegado sobre la banda de la derecha, viene el centro, hacia Dani Liño, hace la pared, dispara, hace el recorte, hizo una de más Dani Liño, recuperó a Jiménez, mete el centro, va a cerrar Mancilla, se pasea la pelota frente al marco. ¡Oh! Y la pared en corto con Jiménez, sigue Lucas Lobos, limpió, ¡ah! ¡Qué falta por detrás! Y esa tiene que ser de amarilla, señor. Allá viene Yuniño, le pega desde lejos, ¡Yuniño! ¡La pelota abierta del marco del arquero Pinto! Ya por la banda de la derecha, para él la pelota, tiene la marca, dos atlistas, viene Jiménez, la va hacia el centro del campo, la tiene Lucas Lobos, levanta la pelota, excelente, viene el segundo, ¡viene el segundo! ¡Ese era el segundo! ¡Era de Jiménez! ¡Qué excelente pase, le dio Lucas Lobos! Se viene Dani Liño, tres cuartos de cancha, Mancilla, va a tirar, dispara, cerca la pelota. Vigilado además por Miguel Pinto. Aquí viene el centro de pierna derecha, al manchón de penal, el remate de cabeza, excelente de Molina. Pues sí. Ahí tiene la pelota, Torres Nilo la recupera y le dan un patadón a Mancilla, pero bueno y sabroso de ver, esos que duelen bastante, puede pensar en una goleada de Tigres y por ahí buscar un campeonato de goleo. Le dan la pelota a Dani Liño que mete el centro, Mancilla de cabeza, ¡Mancilla! ¡Excelente! Lo salvado de Miguel Pinto, ¡era el segundo de Tigres! Y lo estábamos comentando, Mancilla quiere buscar goles, pero bien, Hugo Ayala saca la pelota de este sector defensivo. Tigres en este momento la va a bajar Lobos ahí en el círculo central, pero Francisco Chacón Gutiérrez dice que terminan los primeros 45 minutos.